Hola, bienvenidos a primeros auxilios psicológicos, PAP, para niños y niñas. Este módulo tiene seis sesiones. Sesión 1, bienvenida e introducción. Sesión 2, que es la PAP para niños y niñas. Sesión 3, reacciones de los niños y niñas ante situaciones de crisis. Sesión 4, identificar a niños y niñas que necesitan PAP y principios de actuación de PAP. Sesión 5, técnicas de PAP, como comunicarse con niños y niñas en situaciones de angustia. Y sesión 6, recapitulación. Soy Ensofie Dudbeil, asesora senior de Protección de la Niñez y Adolescencia y Salud Mental y Apoyo Psicosocial para Save the Children Dinamarca. Esta unidad contiene tres folletos y una película animada. Sesión 2, que es la PAP para niños y niñas. Los primeros auxilios psicológicos se definen con la descripción de una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. Esta definición la utiliza el manual de la OMS, World Trauma Foundation y Visión Mundial, que está basado en los estándares de esfera y la guía del IASC sobre SMAPS. ¿Qué implica la PAP? Implica ofrecer atención práctica y apoyo que no interfiera. En sí misma, la atención práctica tiene un efecto psicológico calmante y te permite estar en contacto con personas y tranquilizarlas. Consiste también en evaluar las necesidades y preocupaciones entre las que se incluyen las necesidades y preocupaciones sociales y psicológicas. Se trata de ayudar a las personas a tener acceso a sus necesidades básicas, por ejemplo, agua y comida, que en sí mismas pueden tener un efecto calmante y reconfortante. Consiste en reconfortar a las personas y ayudarlas a sentirse calmadas. Para esto, utilizamos técnicas específicas para niños y niñas. Además, ayuda a las personas a conectarse a los servicios de información y apoyos sociales y las protege de más daños. ¿Qué no es primeros auxilios psicológicos? No es algo que solo puedan ofrecer profesionales ni se trata de asesoramiento profesional. Todo el mundo puede proporcionar los primeros auxilios psicológicos. Es algo que está implícito en los seres humanos. Aunque en ocasiones necesitemos que nos lo recuerden y necesitemos que nos aseguren que existen técnicas que se pueden utilizar y que son eficientes para calmar y tranquilizar a las personas. La PAP no es una intervención clínica o psiquiátrica, aunque puede formar parte de una buena atención clínica. No es lo mismo que la intervención psicológica breve o el debriefing psicológico. Un debriefing psicológico es una técnica específica que se utiliza en ocasiones, pero no está recomendada ante situaciones de emergencia. No consiste en pedirle a alguien que analice aquello que ha sucedido o tratar de poner orden en el tiempo y los acontecimientos. Los niños y niñas en concreto mezclarán cuándo y qué es lo que ha pasado. No resulta tan interesante para vosotros en la fase aguda ponerse a pensar en el orden de la diferencia o en la secuencia de los diferentes acontecimientos. No consiste tampoco en presionar a las personas para que os cuenten su historia. No resulta de ayuda en sí mismo el hecho de contar vuestra historia durante la fase aguda. Vuestro propósito es el de obtener tanta información como necesitéis para poder evaluar la situación y proceder a la remisión, si es preciso. La PAP no consiste en pedirles a estas personas que cuenten con detalles cómo se sienten o qué les ha pasado. Debéis tener cuidado para no tratar de obtener todos los detalles sobre estas personas, especialmente de los niños y niñas. No resulta de ayuda en situaciones agudas y puede suscitar respuestas que son más serias. ¿Cuándo proporcionamos primeros auxilios psicológicos? Proporcionamos primeros auxilios psicológicos durante situaciones de emergencia o inmediatamente después de una situación de crisis. Puede ser un terremoto, un bombardeo, podemos hablar de un conflicto armado y también puede tratarse de un accidente de tráfico, por ejemplo. Además, proporcionamos primeros auxilios psicológicos como parte de nuestra mejora de la capacidad en intervenciones de preparación para casos de desastre en zonas con mayor índice de emergencias. Se trata de un conjunto de habilidades extremadamente útil para disponer de él cada vez que nos adentremos en el campo. También proporcionamos PAP durante o después de la crisis que afecta a un pequeño grupo de niños y niñas, por lo que no se trata necesariamente de una intervención que solo está disponible para grandes poblaciones. Puede ser, por ejemplo, un incendio en un colegio u otra situación que afecte a una cantidad limitada de gente. Asimismo, proporcionamos la PAP como un mecanismo de intervención inmediata con niños y niñas que han sido víctimas de abusos sexuales o físicos o que han sido descuidados. Los primeros auxilios psicológicos constituyen a veces una respuesta excelente para niños y niñas que han revelado haber sido víctimas de abuso sexual y que están en situación de crisis aguda. En situaciones de crisis, los niños y niñas reaccionan y piensan de forma diferente a los adultos. Este es el motivo por el que tenemos una formación específica en primeros auxilios psicológicos para niños y niñas. Dado que dependiendo de la edad y etapa del niño o niña, los niños tendrán un desarrollo cognitivo diferente. Esto significa que los niños y niñas tienen diferentes modos de pensar y de procesar la información. Los niños probablemente tienen exactamente los mismos sentimientos que los adultos, pero los procesan y entienden de forma distinta, en función de cómo de desarrollada esté su memoria y su procesamiento de la información, y de cómo de desarrollado esté su método de resolución de problemas. Los niños y niñas son vulnerables a los efectos adversos por su tamaño físico y por su vínculo emocional y social con los cuidadores. ¿Qué niños y niñas necesitan primeros auxilios psicológicos? No todos los niños y niñas necesitan primeros auxilios psicológicos. Al igual que los adultos, algunos niños lidian muy bien con experiencias difíciles. Más adelante, estudiaremos cómo los niños y niñas reaccionan ante hechos fuertemente angustiantes y cómo identificar a los niños que están angustiados y que puedan precisar de primeros auxilios psicológicos. Los principios de actuación de los primeros auxilios psicológicos para niños y niñas son los mismos que los primeros auxilios psicológicos para adultos. Nos referimos a los principios de observar, escuchar y conectar. Estos principios se han adaptado de la guía de la OMS, Primeros auxilios psicológicos, guía para trabajadores de campo, sobre la que hemos hablado con anterioridad. La mayoría de niños y niñas se recuperarán bien si se reúnen con sus padres o cuidadores, si se cubren sus necesidades básicas, si se sienten seguros y fuera de peligro y reciben apoyo como primeros auxilios psicológicos para niños y niñas, en el momento adecuado y siempre que ésta sea ofrecida por un adulto o persona joven que sea receptiva y esté alerta. Los niños y niñas que pueden precisar de ayuda adicional son aquellos que siguen estando muy angustiados y en los que persiste un cambio radical de su personalidad y comportamiento y que no pueden funcionar adecuadamente en su vida diaria. Los niños y niñas que se sienten amenazados en su vida diaria también pueden necesitar esa ayuda adicional. Y los niños que suponen un riesgo porque pueden hacerse daño a sí mismos o a otros también pueden precisar de esta ayuda adicional inmediata. Si un niño o niña está gravemente angustiado, hay que evitar que se quede solo o sola. Debéis permanecer con el niño o niña hasta que esa reacción haya acabado o hasta que podáis obtener ayuda de otros. Encontraréis en vuestro folleto número 1 una lista sobre cuándo debéis preocuparos. Estos son comportamientos y señales en los niños y niñas a los que deberéis responder inmediatamente y conectarlos con personal más especializado. Sesión 3 Para esta sesión necesitaréis el folleto número 2. Por favor, antes de echarle un vistazo al folleto, pensad en niños y niñas de diferentes edades que conocéis. Podéis pensar en niños y niñas menores de un año, un niño o niña que tiene 3 años, un niño o niña que tiene 10 años y un adolescente. Pensad en cómo reaccionaría ese niño o niña ante una situación de crisis y en qué haríais para ayudarle. Cuando hayáis reflexionado sobre vuestras propias experiencias, sobre los niños y niñas que conocéis o que hayáis visto, echadle un vistazo al folleto y leed las reacciones más comunes y cómo apoyar a los niños y niñas. Todas estas reacciones están basadas en la capacidad de los niños y niñas para procesar la información y en las experiencias que resultan más comunes en estos grupos de edad. Sesión número 4 En esta sesión estudiaremos cómo identificar niños y niñas que necesitan PAP y los principios de actuación de PAP. Para esta sesión necesitaréis la película de animación y el folleto número 3 sobre consejos para padres. Así, ¿cómo identificamos a los niños que necesitan primeros auxilios psicológicos? Los niños y niñas que están en riesgo de tener reacciones severas son los niños que han sido separados de su familia o cuidadores o que han visto a sus seres queridos o otras personas heridos o asesinados, niños que han sido víctimas de daños físicos, niños que se han sentido amenazados y niños que se preocupan y que están afectados porque sus padres o cuidadores se sienten tristes o también están preocupados. Asimismo, tenemos muy presentes a los niños y niñas que se sienten culpables por haber sobrevivido mientras que otros han fallecido. Esto es algo muy frecuente en adolescentes, como pudisteis ver en la sesión anterior. Pasemos a los niños y niñas con señales evidentes de angustia. Estos son los niños que presentan síntomas físicos de no sentirse bien, como temblores, dolores de cabeza, pérdida de apetitos, achaques y dolores. Los niños y niñas que lloran mucho, que están agitados, que sufren de pánico y niños que son agresivos y tratan de hacerles daño a otros por medio de patadas, mordeduras, golpeos y demás. Se trata de niños y niñas que se cuelgan constantemente de sus cuidadores. Existen otras señales evidentes de angustia, como parecer confusos y desorientados, parecer estar encerrados en sí mismos o muy callados y que realizan pocos o ningún movimiento, o los niños que se esconden o huyen de otras personas, niños que no responden a los demás o que no hablan en absoluto y niños que están muy asustados. Por favor, recordad vuestro primer folleto en el que se especificaban las razones y los comportamientos que deberían preocuparos y cuándo debéis remitirlos a servicios especializados. Por favor, tomaos un minuto para considerar qué comportamientos son específicos de la cultura en vuestros contextos. ¿Existe algún modo a través del cual los niños y niñas muestran angustia en vuestros contextos concretos? Ahora, por favor, considerad cuáles son las señales evidentes de angustia en padres y cuidadores. Pensad en padres y cuidadores que hayáis conocido y que hayan mostrado señales evidentes de angustia. Por lo general, muchas personas que están angustiadas y que tienen hijos pueden estar irritables, enfadadas o ser introvertidas. Esto afecta al hecho de ser padres. En vuestro folleto Consejos para padres veréis buenos consejos que podréis proporcionarles a los padres para que puedan cumplir con su papel de padres con sus hijos y apoyarles en situaciones de crisis. Ahora veamos los principios de actuación de la PAP. Recordáis que hablamos de los principios de observar, escuchar y conectar. Os enseñaremos una película de animación de un minuto y mientras la veis, debéis pensar en cómo el cooperante primero observa y mira, ve señales evidentes de angustia en los niños y niñas y después obtiene la información, escucha atentamente a los niños, los tranquiliza y los reconforta y seguidamente los conecta a los servicios pertinentes. Echadle un vistazo a la película de animación. Habéis visto con esto un ejemplo muy corto de los principios de actuación de la PAP. Para los niños y niñas, las habilidades de escuchar y de observar son muy importantes porque los niños no reaccionan igual que los adultos. Recordad vuestro folleto con las distintas reacciones más frecuentes de los niños y las niñas a diferentes edades. Sesión 5. ¿Cómo comunicarse con niños y niñas angustiados? Para esta sesión necesitaréis la película de animación una vez más así como el folleto número 4. Por favor, echadle un vistazo al folleto número 4. En él encontraréis una descripción de algunas técnicas básicas que utilizaréis en los primeros auxilios psicológicos para niños y niñas. Recordad que los principios de actuación son observar, escuchar y conectar. Para observar debéis conocer las señales más frecuentes de la angustia en niños y niñas sobre las que hemos hablado anteriormente. Escuchar forma parte de la comunicación que tenéis con los niños y niñas donde obtenéis la información suficiente gracias a la cual los estabilizáis y reconfortáis para estar preparados para conectarlos a los servicios pertinentes. Recordad que no todas las técnicas que encontraréis en los folletos las utilizaréis en todo momento. Una vez que hayáis identificado al niño o niña durante el inicio, os aproximaréis a él y os daréis a conocer. Por favor, recordad sentaros en cuclillas para no parecer demasiado altos delante del niño porque les puede resultar intimidante y tratad de tener un lenguaje corporal abierto, amable y de bienvenida. Quizás vivís en una cultura para la cual el contacto visual no resulta apropiado y puede resultar intimidante. Por favor, considerad los aspectos culturales de la comunicación. Por favor, leed el folleto número 4 atentamente y tras haberlo hecho, echadle un vistazo a la película de animación una vez más y observadla desde la perspectiva de las diferentes técnicas que acabáis de ver en vuestro folleto. Sesión 6 Recapitulación Hemos hablado sobre los principios de actuación de los primeros auxilios psicológicos que son observar, escuchar y conectar. Además, hemos hablado sobre las necesidades especiales de los niños y niñas porque los niños puede que experimenten las mismas emociones que los adultos pero no procesan la información y no disponen del mismo nivel de experiencia que los adultos. Además, los niños y niñas son muy dependientes del modo que tienen los adultos de proporcionarles alimento y cuidado así como de protegerlos. Hemos hablado sobre las diferentes técnicas que podéis utilizar tras haber realizado el contacto inicial con el niño o niña. Por favor, aseguraos de estar bien informados sobre las diferentes técnicas de comunicación. Puede que no las utilicéis todas al mismo tiempo pero será preciso que utilicéis las técnicas pertinentes para que vosotros os comuniquéis bien, obtengáis la información necesaria y que calméis y tranquilicéis la situación. Además, aseguraos de ser conscientes de los servicios de conexión tanto para salud mental como para otros servicios básicos de salud. Es posible que necesitéis también información sobre los servicios de protección. todo este material procede de la formación de dos días en primeros auxilios psicológicos para profesionales que trabajan con niños y niñas de Save the Children que podéis encontrar en nuestra página web y también la formación de un día de PAP para profesionales que trabajan con niños y niñas que es la versión simplificada de un día de la formación de dos días. Mucha suerte para vosotros en el campo. Gracias.